Una cosa de la canilla, es que yo me caí, mire, yo me caí de aquí, redillera, mire, de mirar o de Dios no pegué la cabeza en el puente de la luz. De dicha. No, que solo me golpeé aquí, me golpeé aquí en la canilla, esto me quedó en la canilla, la canilla así se me puso, mire. Ay, pero Dios la de Dios, pero esa fue la vez pasada, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ya fue la vez pasada que se cayó, 5 meses, ahorita no se caí, pues mire aquí le trajimos algo bien rico, le trajimos poquito, ay no, yo comí los frijoles, ay como no me esperó, un pedacito de poquito a la ley, a la leña, eso es bien rico, porque no es frito, no es frito, solo está así cocido a la leña, nada más. Yo le quiero dar un pedacito, Anancha. ¿Quieres un pedacito? No, sí. Un pedacito de pollo para que el... Como el rijo ahorita no le voy a comer ahorita, pero a ver si quedará más. ¿Qué está, mire? ¿Quieres más o no? ¿Quieres un pedacito de pollo? ¿Quieres un pedacito? Sí. ¿Quieres un pedacito, Anancha, Mari? Sí, para probarlo. Vale, usted. ¿Pero de aquí? Ajá. Póngale las 6 al 2 allí. No tenga pena. Yo tengo eso en la mano. Mire aquí le trajimos fruta. Está recogiendo basura allí. Está recogiendo basura allí. Ah. En un cartillo. Es un pedacito allí. Ah. Es un pedacito allí allí, encima. Sí, sí, sí. Y el pedacito. ¿Ya he hecho pedacito? Ah, ¿ya? Sí, no. Ah, bueno. Ahí está. Aquí le trajimos unas naranjitas. Ay, pues se lo salgo. Aquí se le ha ido un lencho. Míreme cuando tenga ganas de comerte uno. Ah, mira. Y aquí trajimos unas manzanas que para los diabéticos es muy buena. Ah, sí. ¿Voy? Unas manzanas verdes. Muy bien. Sí, sí. Aquí está. Esta es la manzana verde. Ah, cómo. Ajá. Esta es que se la lave bien él y se la asaba así. Y no sé si puede masticar usted o le hace así como ralladitas. Puse las partes así delgaditas, ¿va? Ah, sí. Y aquí traje esta roja, son para él, míreme. Varios. Esa es una roja. Sí. Ajá. Manzanas. ¿Y qué más hay por aquí? ¿Le gusta la granadilla? Ah, sí. Ah, eran tan ricas, ¿va? Ajá. Aquí están las granadillas también. Maduritas, son más ricas. Sí. Ajá. ¿Miren? Esto que hay. Esta está madura ya. Ah, ¿verdad que sí? Ajá. Se siente la cáscara, ¿va? Sí. Ya está madurita. Ajá. Y unos bananos, pero como banano a usted le hace mal, ¿va? Y traje para que coma los lechos también, porque a él también se le antoja. Ah, sí. Ah, sí. Le he hecho de que ya a días miraba a su casita, a usted la miraba. Ah, es que él pasa allá a la tienda. Ah, sí. Ajá. Ase más jornalita. Y a él pasa comprando café allá. Ajá. Ajá. Y azúcar. Sí. Bueno, ahí están todas las frutas que le trajimos ahorita. Dios a los pares. Sí, sí, sí. ¿Qué era el puerto? Mira qué bonita se mira. Sí. Pareía quinceañera, le digo yo. Qué chula, se mira, mira. Rosadito y tu falda bien combinada. Mmm. Le gusta la rosita, está suave, ¿va? Ah, suave. Bien suavecita. Mira, yo me daba que era muy chiquita el día yo. No, está buena. Y cabal está para ella. Es algo muy fresco la tela esa. Bueno, está delgadito, le quedó buena. Le queda buena, ¿no? Ajá. Aquí le trajimos otra mudada, a mí. Ah, qué chula. Mire esta, mi amor. Mire qué suavecita y tiene elástico arriba también. Ah, tiene. Así me gustan a mí las faldas peluditas. Ajá. Tiene un adorno. Ajá. Ajá. Esta le va con la falda esta que le traje. Ajá. Ajá, esa es otro huevo. Bien, es negra. Y los colores. Los colores. Ajá. Póngame este adentro, lecho. Y no solo eso, oiga. Todavía falta. Falta más sorpresa. Sí. Hay una bolsita, miren, lo mucho. Porque la guarde ahí. Ah, pues al almuerzo, que ya estaba al almuerzo. Sí, ¿verdad? Ahí fue a traer tortillas. Mire lo que le trajimos. Mira, mi amor. Porque le tapa para el frío, miren. Ay, Dios. De verita que yo soy fríjenta, miren. Y esta es bien rica, ¿eh? Ay, sí. Es grande. Es grande. Ajá. Ay, no, miren usted. Usted, sí. Es dura. Dios, me la debe socorrer. Dios, qué hombre. Y aquí hay otra. Y aquí hay otra, miren. Para que le tiendan a la camita. Para que le tiendan a la cama, miren. Ay, rita. Parece el peluchito, ¿eh? Te la voy a poner ahí en la cama. Pero así como... Mira. Wow. No vas a dejar más puestos. Está bien suavecita. Sí. ¿Y la otra que la hizo? Sí, vos la otra la han hecho. A ver. Mira, yo la voy a poner en este peluchito. Ah, va. Aquí hay un... En este espacio. Ah, ok. Un minuto. No sé qué hizo don Lencho, ¿qué hizo el peluchito? Ah, en la boya está. Ah. Aquí le voy a poner la ropa en la cama. Vaya. 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 Pasa un apaguito, sema. Está caliente la peluchita. Ah, no. Aquí muele hasta las 7 de la noche. A ver, Vera. Sí. Porque me agarraron un día, eso hubo un tiempito de calle. Tentando que a Marina la cambiaré. Ya. Sí. Hoy se mira diferente, ¿no? Más alegre. Más alegre. Miro 6 para la pareja. Ay, está en medio, va. No sé, ¿cómo será lo que tiene usted en el ojito? Te dijeron a mí que era nube. ¿Nube? Ah, tal vez le tendrá eso. Digo yo, hay unos costeros entre veces que salen así. Ajá. Pero eso sí no me acordaba de comprar un costero. No se ha preguntado. Debería comer, ¿no? Debería comer, mi pito. ¿Y una vez? Para que agarre calientito las tortillas y el foguito y todo. Y fresca el agua también. El jugo, ¿no? Está frío. Está frío. ¿Cómo más? Pues, todo esto que está aquí, la ropita, las sábanas y la otra ropa que le traje a doña Mari, este, viene en la espalda, ¿va? Las faldas, todo eso viene por dos suscriptores. Dos familias. Dos familias, ¿va? Bueno, sería May de Arizona, que fue la otra que mandó también la vez pasada la despensa. A ella, y en este caso, pues fue otra vez ella y la familia Martínez. Dos familias. Dos familias. Dos familias para apoyar a doña Mari y a don... A don Lencho. A don Lencho, a los dos. Es que la misma familia, ¿va? Sí. Sí. Pues la camita ahí la ven ustedes hasta el fondo, ¿cómo quedó? Y la otra sabanita para que se taparan, ¿va? Y se tapean, ¿va? Largan. Está bien grande. Salen dos. Salen dos. Grande, grande, ¿va, don? Está grande. Acá. Esta va a ser para que ella se tape en la noche. Sí. 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 Se va a querer, don Lencho, ya estar con ella aquí por lo calentito de la cobija, ¿va? Va a querer quedarse ahí pegada, doña Mari. No, oye. Dios santo, doña Mari. No, nada de eso, doña Mari. No, nada de eso. Ja, 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 ja. Ahí está. Guárdala ahí. Gracias a dos familias. Sí, a dos familias. Benditas. Dios santo, bendiciones para todos los que aportan. Pues todos tienen un corazón, pues todos tienen un corazón bello. Sí. Así es, doña Mari, con su ropita nueva, las cobijitas que primeramente Dios esta noche van a dormir más calientitos. Ajá. Y sus frutitas que cuando tengan deseos, don Lencho, doña Mari. Vamos a echarlo con los puentes para que no se callen. Ajá. Ahí tienen sus frutitas y gracias a Dios a Poito que le también les enviaron las familias Martínez y May de Arizona. Gracias. 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 Gracias, familia. Dios los debe socorrer. Así es, doña Mari. Te lo mandan con mucho cariño. Claro. Pero Dios primero nos va ayudando. Sí. Ya ves que Dios no abandona a nadie. No va. Ajá. Siempre hay un ángel en el camino. Sí. Siempre hay personas de buen corazón. Ajá. Una gente, una persona que se proponga por ver bien a otra persona cuesta allá. Cuesta allá. Cuesta allá. Sí. No es cualquiera. No es cualquiera. Poco. Mayra Martínez es de allá. May. May de Arizona. May de Arizona. May de Arizona. May de Arizona. Y familia Martínez. Ajá. Yo la puedo tratar como doña de... ¿Sí? Sí. Pues porque las agradecías a ella que... Que los visita y... Y los manda regalos pues... De mi parte estoy agradecido. Y... Y... Espero pues de que... Dios la obtenga alentadita. Y... Que le devuelve más que todo. Ok. Para... Seguir adelante. Familias Martínez Y May de Arizona Las dos familias se unieron para esto Entonces, Erika Vamos a decirle Hasta luego a las familias que nos ven Pero le voy a dejar Ah, te falta un más Dale pues Dice que de lo que quedó, de lo que ellos enviaron Este Le voy a dejar el resto aquí a usted Para que si quiere comprar algo Tortillitas o Algo que ustedes sabemos que es la necesidad Es lo más que Y Y panitos Y una agüita Ustedes aquí lo van a dar 50 60 71 Ahí para que Cuando usted desea comprar algo en la tienda Pues ahí tiene para Para comprarlo Más rápido aquí cerca Sí Sí, ahí como esto no lo atendí Ah, bueno Ok Y para esa otra Y bien Vale, Diego Ahí estamos Ok, vamos a decirle entonces Hasta luego a las familias Adiós, doña Doña Mari Vale, pues me ha nacido Me ha nacido Yo le agradezco Y me saludo a las hermanitas que le han mandado esto Ahí la están escuchando ¿Verdad? Sí May de Arizona May May de Arizona May Arizona Así se llama el lugar donde ella vive Y la familia Martínez Son dos familias ¿Cómo no? Familia Martínez Sí Ajá Pues ahí me la saluda Es muy agradecido Yo estoy agradecido con mis cositas que me mandan Porque estamos muy necesitadas de cositas Ok Bueno Ahí la venimos a ver otro día hoy Ah, pero de ver Sí Sí Sí, es que a veces no podemos salir Porque como a veces el niño está en el colegio Y mi esposo sale a trabajar también Ah, es usted Ajá Ay, no Está bonito el nene Ah, pero el que andaba aquel día no era el mío No No, él fue el que nos acompañó Aquel día de dejar la Que nos vino a enseñar aquí donde estaban ustedes Ah, cómo no Ajá El mío estaba estudiando Como él estudia en la mañana Ah, vaya Ajá Pero sí Vamos a ver qué día venimos otra vez por acá Doña Mari y sus ojos Catarata es lo que tiene ¿Va? Por es que no ve mucho Nube 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 Ajá Soles ¿Se le ve en el ojito? Yo le vi en el Y si se le ve algo blanco Sí En el fondo En el medio Ajá Ok Bueno, familias Ahí estamos Y nos vemos en la próxima Bye, bye Bueno, bye Bendiciones Dios 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 Dios